Bueno, nos vamos a la localidad de Díaz, muy cerquita de nuestra ciudad. El pasado 8 de marzo, un día de la mujer, un día de lucha, un día de lucha por los derechos, un día en donde las mujeres salimos a la calle a decir ni una menos, basta de femicidios, basta de violencia machista, esto ocurría en esta vecina localidad. Un hombre comenzó a agredir a su ex mujer, comenzó a arrastrarla a la vía pública, la sacó desnuda a la calle, comenzó a golpearla. La mujer habita en su vivienda de Díaz con sus tres pequeños. Bueno, finalmente este hombre fue imputado por la justicia. Natalia agradece poder contar lo que vivió. Su ex pareja la golpeó salvajemente la madrugada del 8 de marzo. Le provocó severas lesiones, pero se recupera en la sala de un sanatorio. El procedimiento que tuvo mis pulmones, mi cuadro hepático, mi sangrado cerebral, mi espada pudo en la cabeza, se fue todo disminuyendo, pero todo lleva a su proceso. Todo fue de terror esa noche. Patadas, golpes de puño y hasta una soga atada a su cuello. Le faltó la respiración y hasta creyó que se moría. Yo me acuerdo de esa pesadilla, que ya en la relación, vamos a hablar coherente, ya no funcionaba más. Él es como que se había puesto como obsesivo en decir, no aceptaba en que la relación ya no iba. Me desnudó mi entera, me pegó patadas brutales a mis partes íntimas, atándome una soga al cuello, arrastrándome por todos lados, pegándome sin piedad. Decir que yo le decía porque ni siquiera a un animal no le podés pegar así, porque en ese momento que a mí me estaba haciendo esto como un animal, ni siquiera pensó en su hijo. No pensó en nada lo que podía llegar a pasar. ¿De qué te morías? No podía respirar, como mi cuerpo se decaía y no sentía mala respiración. Hasta que después me encandiló de lejos una luz, que fue la luz del patrullero, y entró mi primera respiración y después entró otra y la tercera respiración fue cuando yo estuve en los brazos del oficial, que le agradezco la vida a esta chica, a esta oficial. Que fue sola, pobre, porque nadie la acompañó. Ella le ha hecho sus cosas y le salvó la vida, pero él iba atrás conmigo en la camioneta y me seguía pegando atrás de mi patrullero. Hoy el golpeador está detenido con prisión preventiva e imputado como autor de lesiones dolosas graves calificadas por el vínculo y por ser cometidas contra una mujer. Sin embargo, Natalia tiene miedo. Miedo de qué va a suceder cuando salga de la cárcel. Yo hace un tiempito estuve en un encontronazo con el violento y yo me dirigí a la comisaría hasta hace un día a pedirles que lo sacaran de mi domicilio. ¿Qué te dijo la policía? Que tenía que firmar una denuncia y después lo sacaban. Pero no, si yo iba y ellos lo sacaban de mi casa, yo ya teniendo la denuncia hecha, yo no sabía con lo que me iba a encontrar en mi casa. Yo tenía miedo. Como hoy tengo terror por más que él esté preso. Porque si vos me ves lo que me hizo, te imaginas cuando salga que uno sabe con el rencor que se mete ahí adentro. Ahora quiere recuperarse para volver a estar con sus hijos. Pide justicia y seguridad para ella y su familia. ¿Qué le pedís a la justicia? Cada justicia. No tan solo por mí, por todas como yo, por chicas que hoy no están. Hoy lo que quiero es decirles a todos que quiero seguridad. Eso es lo que yo quiero. Plenamente seguridad y que todas las mujeres se cuiden.